¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy con una persona muy especial y es alguien de Venezuela que vino a visitarnos acá en Lima pero luego se va a ir. Es muy malo. Mucho gusto, ¿cómo te llamas? Mucho gusto, mi nombre es Katherine. ¿Cómo están todos? Ella viene de la misma ciudad donde yo vivo, de Marticimeto, pero vive en otro sitio. ¿Cómo se llama? En portuguesa. En portuguesa. ¿Y qué tal es por allá? Es muy bonito, es más tranquilo que Marticimeto. Bueno, ella vino a visitarnos aquí a Lima pero en realidad se va a Arequipa. Ella vino solo de paseo, se quedó por acá como dos días. Dos días. Como dos días, pero nos trajo un regalo súper genial y creo que ese regalo va a salir en todos los videos o en la mayoría de videos de ahora en adelante. A ver el regalo. ¡Tarán! Una bandera de Venezuela. Lo que hace falta en toda casa venezolana, miren. La bandera de Venezuela. Yeah, yeah, yeah. De verdad, este... Te hago la entrega del regalo. Gracias. Claro. En honor. ¿Cómo es que? Formalmente me dio mi bandera de Venezuela. No, de verdad, muchas gracias porque es algo que todo venezolano debería tener y yo creo que más en el extranjero porque estamos por la calle así, entonces tenemos que estar así. Sepan quiénes somos. Exactamente. Muchas, muchas gracias. Ay, de verdad, de verdad. Pero hoy queremos hacer un video así súper entretenido para que sepamos al menos cómo somos y conocer un poquito. Ella es primera vez que viene a Perú así que hay muchas palabras que son peruanas que ella va a comenzar a escuchar pero ella no sabe qué significan. Así que yo le voy a decir algunas palabras y ella me va a decir qué piensas, qué significa y vamos a ver si la pega. ¿Qué significa plumón? No sé, como una pluma grande. ¿Una pluma grande? Una pluma grande. ¿Y qué se hace con el plumón? Se escribe en papeles grandes, no sé. En páginas muy grandes. Tiene parecido. ¿Cómo lo podrías llamar en Venezuela? Un plumón. No sé, una pluma. Otra. Sí sirve para escribir en un papel gigante pero tiene un nombre que lo usamos en Venezuela. Un marcador, un marcador. ¡Ey! Un marcador. Muy bien. Lo adiviné. Ok, ¿qué significa tajador? No sé, como un rayador. Más o menos. Ok, un rayador. ¿Un cuchillo? No sé, me rindo. ¿Te rindes? Me rindo, me rindo. Una pista. ¿Se usa en los colegios? Un tajador y se usa en los colegios. Si en Venezuela te dicen que un tajador se usa en el colegio, piensas diferente, no sé. Piensas en una navaja, una cuestión, no sé qué es un tajador. Me rindo. Un tajador es un sacapuntas. Un sacapuntas. Pues sí. A ver, otra palabra. ¿Qué significa? Ustedes no digan nada. ¿Qué significa calato? Calato. Calato. Calato, no sé qué es calato. Está todo calateado. Prohibido estar calato aquí en video. No, no sé qué es calato. Nada. Nada, no me llega nada a la mente. Cualquier cosa, calato. Estar calato. No, ni idea. Me rindo, me rindo. ¿Qué es calato? Calato es estar desnudo. Estar en cuero. Exactamente. Entonces cuando te digan, no, se calateó todo, es porque se desnudo. Por eso prohibido estar calato en YouTube. Ok, no calato en YouTube, chévere. Ok, ¿qué significa luna? Luna. Luna, una luna. ¿Qué? ¿Cómo un croissant? No. No sé, es un pan. ¿Un pan? No, sí. ¿Una luna o un pan? El croissant me dice luna. Es una media luna, no sé. No. ¿Qué es luna? Te voy a dar una pista. Las lunas las podemos encontrar en las casas, en algunas casas. Las podemos encontrar en algunos carros, en muchos negocios. Yo creo que casi todos los negocios tienen lunas. No sé, una ventana, una rueda, una... ¿Qué es una luna? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Una... Ya, pero ¿por ahí por dónde? ¿Por la mesa o por la rueda o por la ventana? Ya, por la ventana. Ay, una luna. ¿Una puerta? No. Ahora sí. ¿Qué es una... No sé qué es una luna. Me rindo. Nada. No, nada. No me llega nada a la mente. No, de verdad que no. Bueno, una luna es un vidrio. Un vidrio, claro. Por supuesto. Un vidrio. Entonces, cuando te dicen, baja la luna del carro, es porque vas a bajar el vidrio del carro. Baja la luna del carro. O limpia las lunas, o se rompió la luna. Bueno, yo creo que eso facilita las cosas aquí para los chicos que dicen, no, que te voy a bajar la luna. Sí, pero sí es posible que te bajen la luna. Exactamente. Ok. Esto es fácil. ¿Qué significa rompe muelle? ¿Rompe muelle? ¿Rompe muelle? No sé, suena como rompe nueces o caja nueces. ¿Qué es un rompe muelle? ¿Rompe muelle nada? Pero, pero piensa, no sé, rompe un muelle, ajá. No sé, un taladro. Ok. Muchos de ustedes no saben cómo se dice en venezolano. Y se le llama policía acostado. ¿Eso es un rompe muelle? Sí. Yo diría rompe transmisión, pero ok. Y ustedes dirían, ¿qué? ¿Un policía acostado? Sí, policía acostado. Entonces, cualquiera de ustedes cuando esté en Venezuela o escuche hablar a un venezolano, cuidado con el policía acostado. Es eso, es un rompe muelle. Ok. Esta es una que todos los niños les encanta y compran, especialmente en verano. Un marciano. Ah, no sé, un heladito, un helado de paleta. Un magumero. Un popsicle. Parecido. Un marciano. Me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé ni cómo me llamo. No sé, no sé qué es un marciano. Estaba cerca. Un bambino. Un bambino. Un bambino. Un bambino. Un bambino, chupi chupi, marciano. Ok, marciano. A ver. ¿Qué significa una cachima? Una cachima. No sé. Perdón, cachina. Cachina. Una cachina. Una cachina. Sí, cachina. Una cachina. No sé, suena como un barco bote o algo así. Una cachina. Una cachina. Ya vengo. Voy a ir a la cachina. A la esquina. A la bodega. ¿Bodega? Sí. Es bodega. Sí, voy a la bodega, claro. Voy a la cachina. Cachina, perdón. A la cachina. Pero es una de esas bodeguitas que están como en la esquina de tu casa que venden de todo. Es como un bonero, me dijeron. Que es como esa gente que está en la calle vendiendo cositas. Ok, eso es una cachina. Y para terminar, hay una palabra que se llama vincha. ¿Qué es una vincha? Suena como cerveza. Ajá. Ni parecido, porque las niñas usan vincha. Vincha. No sé, ¿un hotel? No. Eso es lo que usan. No, no. Una niña que usan. ¿Qué usan las niñas que se llama vincha? Sí. Una pincha de pelo. Una pincha. Una colita. Parecido. Una cola, no. Una pincha. No sé. Una pincha. Una bufanda. No. Un cercillo. No. Pulsera. No. Una pincha es un cintillo. Claro. Ustedes no saben que es cintillo tampoco. Así que es lo que se coloca en el pelo, que normalmente es como en forma de U, al revés. Que sujeta aquí. Eso es una vincha. Así que es un cintillo. Un cintillo, una vincha. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que les haya parecido bastante entretenido. Hay muchas, muchas, muchas palabras que ella va a escuchar, pero... Que no va a entender ni papá. No. No va a entender nada. Pero ahora se le va a hacer un poquito más fácil gracias a que ustedes nos han ayudado con muchas jergas. Y bueno, espero que te vaya muy bien. Gracias. ¿A dónde es que te vas a ir? Arequipa. Arequipa. ¿Qué consejos le darían para ir a Arequipa? ¿Qué lugares debo visitar? Muy bueno, porque después me va a invitar. Sí, después va a Arequipa y damos un tour por Arequipa. Sí, quiero. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho y los queremos. ¿Tú los quieres? No. Bueno, yo. No, sí, sí. Un poquito, nada más. Si no te vas a ver. Los quiero, los amo. A todos. Ok. Ah, bueno, chao. Vamos a ir a comprar un pasaje asociado. Hacia Arequipa. Hacia Arequipa. Y miren este fondo que tenemos aquí. Star Wars. De Star Wars. Es una carroza. Mira, aquí también. Guardiadores de la Galaxia. Lo voy a mostrar desde adelante para que ustedes lo puedan ver mejor. Por allá, hasta mi amiga. Ok. Qué loco. Lo malo es que como hay muchas... O sea, el cielo está así gris, no se ve mucho, pero bueno, sí se ve. Es bien chévere, bien chévere. Y acá está el... Y acá está el... De verdad que genial. Aquí estamos ya en el terminal. Y vamos a ver qué... La empresa es más económica. Y bueno, hacia allá está. Otra es Orturza. Y pues ahí está Catherine preguntando. Ahorita va a preguntar. Bueno... ¿Compraste en? En Orturza. Aquí. En Orturza. Bueno, cuéntame. Este... ¿Cuánto te costó? Me salió muy económico. Costó 80 soles. Y me ofrecen cena y desayuno. Tiene wifi, tiene mantas y almohadas. O sea, es todo. Y puedo tener un asiento junto a la ventana. ¿Me permiten escoger el asiento? Bueno, chévere. Entonces, vamos a ver dónde vas a subirte. Que es por allá. Y bueno, ven, sígueme. Bueno, aquí dice el Gran Terminal Terrestre. Acá es donde uno pasa con su boleto. Y baja. Y bueno, abajo están todos los autobuses. Así que... Ya sabes, hoy. Sí, a Arequipe. Perdón, Arequipa. Te vas a comer mucho Arequipe, ¿verdad? No sé si venden Arequipe, ¿verdad? Debería. Ok, esto es saliendo del terminal. Pues venden todo lo que es ropa artesanal y cosas así como... Voy a mostrarles por acá. Ok, gente, gente, gente. Por ejemplo, acá hay gorros. Y eso es más, a ver los precios. ¿Qué precios tiene este así? Diez soles, mi amor. Diez soles. También muchas cositas bonitas. Sí, son de cuero. Sí, son de cuero. Estás loquita así, cómica. Yo quiero mi suéter de llama. Un suéter de llama, pregúntale. ¿Qué son todos los suéteres de llama? Ah, los de allá. Señorita, disculpe. ¿Cuánto está su suéter de llama? ¿Ese? ¿Ese, ese? ¿Cuál? ¿Esta? No, no, el que me mostró el negro. ¿Esta? Ajá, ese. ¿Esta es 35, el poncho? ¿En 35 soles? ¿Es un poncho? ¿35 soles? No, tiene 30 más al llevar. Ah, está bien. No, gracias por haberlo. Ya. Sale en YouTube. No, debe ser más famosa, porque tanta gente que pasó por acá. Esto es una camisa de Perú. Una camisa, mira. Hay varias frenelas, pero de fútbol. Acá le dicen polo. Hay una frenela de la turista. Mira, las llamas. Mira. Aquí está mi primera. Bueno, tú dijiste que no habías visto una llama. No. Aquí hay una llama, pero de mentira. Es llama de peluche. Qué linda. Parece real. Es porque tiene pelo de llama real. Aquí hay una chiquillita. Una bebé. Bueno. No tocar. Ay, rayos, ya lo toqué. Soy muy mala. Sí. Porque no lo arreglo. Bueno, entonces ya saben que si vienen por acá, por Plaza Norte, también pueden conseguir todo este tipo de cosas. Artesanías y comida tradicional. Dulces. Sí, hay muchos dulces. A ver, vamos a ver los dulces. Porque varios me recomendaron el... Doña... Ay, ya se me olvidó. A ver, aquí están los dulces. Este, yo estoy segura que es el quincón. Quincón. Este es manjar blanco. Ok, ahí atrás está este que me recomendaron. El turrón. El turrón de Doña Pepa. Y bueno, está en 10 soles la que es la caja pequeñita. Y bueno, luego los voy a probar y les voy a mostrar un video que tal me sabe. Bueno, saluditos. Mira, aquí está la cosita de llama que tenía Axel en su casa. ¿Cuál? Mira, mira. Estas cositas así son. A ver. Él me mostró una. Él me mostró una. Saludito. Acá. Chao. ¡Bandera! ¡Uh! 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 ¡Aparecen en el video! ¡Bandera! ¡Uh! 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 ¡Aparecen en el video! ¡Aparecen en el video! ¡Aparecen en el video! ¡Aparecen en el video!